Si yo fuera monstruo, de Mónica López y Valeria Dávila. Si yo fuera monstruo, gigante y muy feo, tendría seis brazos, largos hasta el suelo. Tres pares de patas y alas transparentes, dos colmillos largos y un ojo en la frente. Orejas de punta, dedos retorcidos, cuello de jirafa y olor a zorrino. Si yo fuera monstruo, muy horripilante, yo sé que sería un monstruo elegante. Siempre con corbata y frac andaría y los seis zapatos muy bien lustraría. Mil quinientos dientes, siempre cepillados, para que me mire la monstrua de al lado. Si yo fuera monstruo, viviría en el lago o en una montaña de un bosque encantado. Un monstruito feo, pero con estilo, que luce los dientes grandes y con filo. Pero yo estaría un poquito solito. Ojalá una monstrua me diera un besito. Y entonces, qué lindo, qué bello sería, con mi novia monstrua, compartir la vida. A cenar afuera, yo la llevaría. Tres chanchos enteros, ella pediría. De segundo plato, ocho vacas crudas. Y después, helado de arañas y orugas. Si yo fuera monstruo, iría a la escuela, con mi guardapolvo y mochila nueva. En el primer banco, yo me sentaría. Pobre la maestra, cómo gritaría. Pero hoy al espejo, muy bien me he mirado. Y no he visto un monstruo peludo ni alado. No tengo seis brazos largos hasta el suelo. Y el espejo dice que yo no soy feo. No tengo colmillos, ni un ojo en la frente. Ni aunque diga, buh, yo no asusto gente. Así que renuncio a ser un monstruito, si hasta me parece que soy un niñito.